Isaias González Cuevas, líder nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos Croc en Baja California Sur, di a conocer que el sindicato cuenta con perfiles idóneos para ocupar cargos de elección popular, sobre todo legislaciones locales, por lo que apoyará con todo a la o a el croquista que desee participar por alguna diputación local, sin importar el partido político. Está Marta Armenta, es una compañera que tiene trabajo y quiere participar, le gusta, para una diputación local. Está Sebastián Álvarez, que también tiene interés para una diputación local. Está Francisco Vargas también. Está Lucía Sotelo, ayer también, por legislatura local. Está también una compañera de Comandú, que va por una diputación local. Aseveró que para la Croc es importante que la voz de los trabajadores esté en el Congreso del Estado para abatir la pobreza y desigualdad social, por lo que se requieren diputados con una visión que busque el bienestar de la gente. Una de las cuestiones que siempre estamos luchando y que lo estamos haciendo hoy aquí, siempre a nivel nacional, buscando el bienestar de la gente. Y el bienestar de la gente, bueno, pues resuelve muchas cosas, ¿no? Termina con la pobreza, sobre todo, la gente tiene derecho a la educación, a la salud, entonces es algo que se tiene que tener y para eso necesitamos, para eso queremos diputados. No para tener diputados nada más ahí para que, no, queremos diputados que busquen el bienestar de la sociedad. Al cuestionar por último al líder nacional si estos perfiles para legisladores locales irían por el Partido Revolucionario Institucional, dijo que los croquistas han recibido propuestas de otros organismos políticos, debido a que hay muchas ofertas, por lo que pronto el tema será definido. Asegurando que la Croc apoyará y respetará la decisión de los pretensos, concluyó el entrevistado para CPS Noticias. Para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.